Maldito sea el hombre que le habla a una guiala con la boca Que tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca Llega para el baile con la boca, donde vas no te cepillas la boca No lo haces si te pones en onda, si te bañas lávate la boca Que tu boca, que tu boca, aunque te combine te lleve la boca La chica te dice que la tiene en onda, usa literines para esa boca No te echa, se te pone en onda Que tu boca, tu boca, tu boca, lo más importante de tu cuerpo es la boca Besas a una chica con la boca en onda, par de menta para esa boca No la chufas, se te pone en onda Que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca Si besas a una chica es con esa boca Te vomita que la tiene en onda No te habla por esa boca Aunque no lo creas tú la tienes en onda Que tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca Llora la mosca, te persigue en la boca Duermen en tu boca pues la tienes en onda Que tu boca, tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, un dragón que tienes en la boca La chica te chifra porque la tienes en onda Que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, calentista arreglarte la boca Los dientes se te pudren pues la tienes en onda Que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, aunque te combines de la boca La chica te dice que la tienes en onda Usa literiles para esa boca No te echas, se te pone en onda Que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, llega para el baile con la boca en onda Donde vas, no te cepillas la boca No lo haces, se te pone en onda Si te baña, lávate la boca Lo más importante de tu cuerpo es la boca Besas a una chica con la boca en onda Par de menta para esa boca No la chupas, se te pone en onda Tora la mosca, te persigue en la boca Duermen en tu boca pues la tienes en onda Que al dentista arreglarte la boca Los dientes se te pudren pues la tienes en onda Que tu boca, tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca Si pesas a una chica, es con Mesa boca Te vomita, que la tienes en onda Que tu boca, tu boca, y es tu boca, tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca ¡Suscríbete al canal!